Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Amigas, amigos, esta vida es de trabajo. Si en una jornada trabajamos con AIMCO, desde luego caeremos bien rendiditos a dormir. Y también, si durante toda nuestra vida hacemos cosas buenas, cosas provechosas para la sociedad, para la familia, para nosotros mismos, nuestra muerte será dulce. Gracias.